Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs El día de hoy nos encontramos en el Ajusco Uno de los pulmones de la Ciudad de México Aquí se respira muy muy rico este aire puro del bosque Y el día de hoy venimos a un restaurante Que nunca había visto este tipo de temática en ningún lado del mundo A los coreanos nos gusta hacer nuestro BBQ coreano Cocinar nuestra propia carne en la mesa y disfrutarlo ahí directamente Pues aquí tenemos un restaurante que hace justamente eso Pero con cortes de carne Entonces vean, acompáñenme Estamos en el restaurante Azur Y como pueden ver tenemos pequeños espacios para poner el carbón Imagínense, vamos a estar aquí en familia Cocinando la carne, platicando Es como si tuviéramos nuestro propio jardín en la casa Y estuviéramos haciendo una parrilla con nuestros familiares Pero también tenemos mesas muchísimo más grandes por aquí Por ejemplo vean aquí podríamos caber unas 8 o 10 personas aquí Haciendo una carne asada Por cierto el día de hoy me acompaña Huicho también Hola, hola, hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? A quien le encanta, le encanta la carne Está Eduardo también detrás de la cámara A todos nos gusta muchísimo este tipo de cosas Y en muchas ocasiones hacemos una carne asada Pero lo quemamos o no nos sale muy bien Entonces lo bueno de este restaurante es que nos van a poner a alguien ahí Que nos esté cuidando, ¿no? Básicamente que no nos va a dejar que la quememos esta vez Exactamente, exactamente Primero lo que vamos a hacer es ver el ambiente del restaurante Conocerlo un poco, dónde es que vamos a estar comiendo Y después vamos a proceder a cocinar nuestra carne Y disfrutar nuestro día Ya que hace un poquito de friecito aquí el día de hoy Vamos a la fogatita que tenemos de ese lado En lo personal me encanta este olorcito a la leña, ¿no? Te dice, ya estás en la naturaleza Yo en lo personal cuando era muy chiquito Yo vivía con mi abuelita y ella cocinaba con leña también en Corea Entonces siempre tengo buenos recuerdos de este olor Ah, con tu familia y... Bueno, aunque en Veracruz casi no hace frío, ¿no? Pero exacto por unos meses Podríamos comprar unas barras de hielo por allá atrás Para que nos dé frío y podamos hacer este lugar, ¿no? Tienes una excusa para hacer una fogatita Está increíble Después nos dicen que como postre nos van a dar unos bombones Unos malvaviscos para asar aquí Eduardo está así Se puso de sus ojos como los míos ahorita Porque le está entrando un buen asunto Aquí tenemos nuestra mesa Ya nos pusieron nuestro carbón Aquí vamos a estar asando nuestra carne Vamos a pasar con las personas Que son los dueños de este restaurante Y vamos a ver qué cortes de carne tienen Para ver qué vamos a estar comiendo el día de hoy Miren, aquí les voy a presentar a Penélope Ella es básicamente la persona que lleva este restaurante Es una de las dueñas Creo que todo lo pude mencionar ahorita Que es un ambiente familiar En donde puedes hacer tu parrilla, ¿no? Así es, pues eso es lo que buscamos Que sea muy familiar Muy para que compartan los alimentos Lo que buscamos es que la gente conviva, ¿no? Que la mejor red social sea una mesa Y eso la verdad es que buscamos Que la gente interactúe Que la gente platique Familias, amigos, pareja Se crea un vínculo, ¿no? Lo decíamos, lo prehistórico, del fuego Y ahorita me gustaría ver Cómo es que prenden el carbón Está súper interesante Sí, mirelo Aquí lo que hacemos es con nuestra chimenea Calentamos el carbón Para que cuando ustedes lleguen Porque también luego decimos por la distancia A veces ya vienen con mucha hambre Entonces tratamos de que el proceso sea muy rápido Entonces lo que hacemos es Aquí lo prendemos, se calienta Y se lleva a tu mesa, ¿no? Y ya una vez que está encendido Pues bueno, empieza toda la experiencia ¿Qué tipo de carnes o cortes tienes aquí? Tenemos el tomahawk Tenemos ribeye Tenemos serrachera Tenemos el New York No ubico ninguno de esos ¿Podemos verlo en persona? Sí, chicos, ¿me pueden traer por favor? De hecho, sí los ubico perfectamente Soy niño gordo Pero los quería ver en persona Ahorita se los enseñamos ¡Oh! No, no, no Ve esos granos de sal Están grandísimos Siento que hace que la carne se vea más delicioso ¿No, Gucho? Sí, se va mariciendo Yo creo que vamos a pedir todo lo que está aquí Y pues si sobra, pues nos lo llevamos para llevar No, no, no Bueno, entonces vámonos a la mesa Y pues empezamos a cocinar Ya empezó el show, digámoslo así Ya empezó nuestra experiencia Aquí les presento a Michelle, ¿verdad? Michelle va a ser nuestro chef el día de hoy Para que no se nos queme la carne Nosotros queremos sentirnos bien profesionales Haciéndolo de la carne Entonces tú nos podrías guiar Y después nosotros cocinamos la carne Claro, de hecho lo que nosotros preferimos Es que se sientan muy bien al vernos cocinar Cuando ellos interactúan con nosotros y sus cortes Tienen esa opción Entonces ellos mismos también quieren interactuar con sus cortes de carne Y estar con su familia degustando de un ambiente agradable aquí con su parrilla y sus cortes Wow, vean como ahora ya estamos empezando a preparar la parrilla Un ratito Oye, Whisky, ¿por qué a nosotros no nos sale nuestro carbón así de rojo? No entiendo Yo siento que algo no hacemos bien Hasta ya huele a carne Es lo que se iba a decir No veo la carne Y realmente me llegó como Ah, el olorcito a la carne asada, ¿no? Vamos a ver cómo salen nuestros cortes Sin palabras, solo hacemos esto Y qué interesante que van a hacer un coctel a la parrilla Pues ya está rarísimo Pero se ve muy bueno, ¿no? Lo que tratamos de hacer aquí es que todo sea una experiencia No nada más que vengan a comer No nada más que vengan a tomar Entonces ahora les voy a decir cuál es la forma correcta de tomar un mezcal Van a llenar su boca de saliva completamente Hagan mucha saliva, saliva, saliva Ahora sí le vamos a dar un besito al mezcal Vamos a dar un besito ¿Nosotros? Ok, un besito al mezcal Y aún no se lo pasen Lo tienen que mantener en la boca Ya que se empaparon toda la boca del mezcal Ahora sí se lo pasan ¿Y qué tal? ¿A qué les supo? Como dulcecito, como dulce ¿Dulce a ti? Para empezar no lo sentí tan fuerte Como otra vez, ¡ay, juez! No, esa vez fue como que más... Más suave Sí Bueno, pues ¿qué les parece si ahora empezamos con la verdadera magia de este comer? Y la parte más divertida de todo esto es shaker Estás asando mi piña a propósito, ¿verdad? Claro Sí, claro ¡Wow! Muchas gracias El primer cóctel que me toca a mí con algo asado a la parrilla De verdad que está muy interesante Vamos a abrir el apetito ¡Ay, qué rico huele! Wow, está dulcecito Está ahumado no solamente por la parrilla Sino también por el mezcal Que ya viene un poco con ese sabor a lo ahumado Está muy cool Yo creo que es un buen inicio Para que nuestro paladar se vaya acostumbrando A este sabor de carbón y leña y todo eso Bueno, ya no puedo esperar hasta poder probar la carne Sí, ya se abrió mi apetito Ya se abrió, ya se abrió todo Ya viene la carne, miren, ya viene la carne Hola, hola ¡Qué raro las estrellas! ¿Cómo están? ¿Cómo se les está pasando? ¿Bien? Muy bien, muy rico, todo bien hecho Perfecto, perfecto ¿Con qué quieren que empecemos? El tomahawk, por favor El tomahawk, perfecto El tomahawk, como ustedes saben Es una pieza que tiene un costillar Si nosotros lo ponemos así directamente al grill Es lo que yo haría, ¿no? Exactamente Esta parte que está pegada al hueso No va a llegar el calor suficiente Y pues va a quedar un poco crudo Yo lo que hago es tomar nuestro tomahawk Lo vamos a poner directo aquí El calor va a ser suficiente ¿Para qué? Para que empiece a llegar el calor a nuestro huesito Y nos sirva como una plancha natural Entonces vamos a dejar ahí que se quede Oh, qué delicia Pero ve cómo se va cocinando este Poco a poco Mira cómo ahí está buqueando ¿Hacia los dos lados? Wow, así es un show verdadero Oh, ¿viste eso? Parece como si lo hubieras freído Ojalá así me saliera la carne cada vez A mí me encanta que se vea como crujiente Como si lo hubieras freído, ¿no? Entonces vamos a agregar el salmón a la piedra Ahora vamos a agregar un poco de aceite En esta parte de aquí Que tenemos nuestro fuego bastante fuerte Vamos a agregar nuestros tuétanos Nos va a tardar en llegar a cocer Como mantequilla, ¿no? Como mantequilla Es riquísimo el tuétano Es la mantequilla de la red Si yo soñara con hacer una carne asada Esta sería la imagen en mis sueños Si está muy salado, pues sin modo Lo siento Era para el video Era para el video Ya están todos los cortes así cortados Bien ricos Nuestros tuétanos burbujeando La arrachera cocinándose Pero me comenta el chef Que ya está el tomahawk Pues mira, Wicho Yo te lo voy a cortar De toda la parte de esta de la carne Yo siento que esta va a estar bien rica Entonces te la voy a servir, Wicho Todo lo que está pegado al huesito Te lo voy a poner aquí, mira Mira, hasta con respeto Sí, respeto a la carne Uy, uy, uy Pero voy a hacer lo que recomendó el chef Le voy a poner un poco de esto Esta salsita Y vean Lo jugoso que está Wow, se despegó así Se cortó No puedo resistir yo Yo voy a agarrar ese cachito, mira ¿Sí está bueno, Wicho? Excelente Huele deliciosísima la carne No manches Está jugosísimo Ve nada más Uy, esto es sabor Esto va a ser hamburguesita de carne Se ve súper jugoso A ver Ed, mira Aquí tenemos lo que es el tibón Tenemos muchos cortes, ¿ok? Tibón Tomahawk Arrachera Y también tenemos el New York ¿Cuál quieres Ed? Estaría tipo Estoy entre el New York y el Tomahawk Mira, Tomahawk Mira Ed, ¿por qué no nos haces el honor? Lo agarras así Así como Como si fuéramos cavernícolas Y le das una mordida así ¿Quieres? Va, ya estás A ver Te ayudo Bueno, Ed, que ha estado detrás de la cámara ahorita Pues para qué Oye, pero está hirviendo Va a quemar Según yo, te lo iba a recalentar Pero bueno A lo mejor así, ¿no? Sí, dale, dale Bueno, pues provecho Parece un instrumento musical Casi que está bien grande, ¿no? ¿Qué tal está? Sí, sí, sí Oye, a ver ¿Dónde le diste la mordida? ¡Wow! Un mono con grasita Oh, esto es increíble ¿Me puede otra? Dale, dale, dale ¡Oh! Cavernícola, Eduardo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Está suave, se ve muy suave Se deshace Recalientalo, recalientalo Ese es tuyo, ¿eh? ¡Oh! Te lo vamos a regalar Muchas gracias Sí, sí, sí Wicho, por favor ¿Por qué no pruebas un poquito con el tuétano? Mira, ya está ¿Un montanito? Sí, sí, sí Yo creo que ese ya está, ¿eh? Está burbujeando todo ¡Ulala! A ver, Wicho Yo creo que te voy a acompañar con eso del tuétano Yo voy a agarrar una tostadita aquí Ok Y mira Sale solito Es una mantequilla ¡Ay! ¡Qué rico huele esto! A ver, mi Cris Amazo Sí, sí, sí Que te sepa rico Vamos a probar el tuétano, sí ¡Mmm! Delicioso Sabe como a la resa Así, no sé cómo decirlo Pero ahumadita ¿Un caldito de res? Un caldito de res Concentrado Ok, lo rompemos Un caldito, Wicho ¡Ulala! ¿Un cruzadito o qué? Salud, Cris ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! Es que es como Si concentraras Todo el sabor de la res Y lo hubieras embarrado En la tospada Porque ¿A poco no sabe Como a un caldo de res Bien concentrado Que se está haciendo Borbollando Por 24 horas Así ¿A poco no? Sí Oye mi Cris Pues mira Te faltó el salmón Y te voy a Consentir Mira Listo Muchas gracias El salmón ¡Wow! Mira Hasta se pueden ver Los trocitos de sal Que aún está ahí ¿Lo ves? ¡Wow! ¿Ves eso? Está muy muy bien cocido No, o sea Está cocido De una manera Que lo hace jugosísimo Y delicioso No está demasiado cocido A eso me refiero Ok ¿Alguien me entendió aquí? Ok Creo que nadie me entendió Bien cocido Está muy bueno Está delicioso También me acaban de traer una ensalada Yo creo que un pescado Que lo hacen a la parrilla Es de las mejores maneras De cocinar un pescado ¿No? Como que le quita ese sabor A lo que es este Amar Amar Exactamente Y lo ahuma Y está bien rico Y además no está seco Perfectísimo ¡Wow! Que bien la estamos pasando aquí 100% recomendado este lugar Nosotros vamos a Entrarle a toda la carne Y de verdad Yo creo que no nos va a sobrar nada Buen provechito Que buen día Ahora sí Es el tiempo Del postrecito ¡Wow! Que rico comimos Y con esto Vamos a terminar Ya nos han preparado Una fogatita de leña Aquí Con nuestros bombones ¿Verdad? ¿Se le dice? Mira yo te voy a cocinar el tuyo Yo la verdad Quiero pensar Que soy muy bueno con esto Cuando en tu casa Tal vez Si no tenemos patio Por ejemplo Yo no tengo patio O sea no podría ser Carne asada Hacer una fogatita Y como dice Chris Es dentro de la experiencia Cuando en tu casa Te queman los dedos Se te está achicharrando O sea esto es Achicharrando Mira Ed Y ya creo que está El tuyo A ver con tu mano Así como lo hizo Wicho Agárralo así Así Y mira mira ¡Uy! Dale dale ¡Oh! Esa no me la sabía Y esto queda bien crujiente Dale una mordida así ¿A poco no está riquísimo? Es mi truco Mira yo le voy a sacar este Oye nunca había visto eso Es un buen truco Que les enseña un niño gordo Lo de afuera queda crujiente Escuchen Sí Adentro Cambiaste toda mi perspectiva De comer bombones Te lo juro Un truco para ustedes todos Muchas gracias Por habernos acompañado En otra aventura gorda Les recomendamos muchísimo Este lugar se llama Azur Prime Steakhouse Lo pueden buscar en Google Queda muy muy cerca Y aquí en la Ciudad de México Está muy bonito al aire libre Se me están quemando Los pantalones Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Hasta luego hvoriano vlogs ¡Suscríbete!